Bienvenidas, bienvenidos a la clase número 2 del curso de Patchwork o Aplique. En esta clase vamos a conocer cuáles son los materiales para trabajar con Patchwork. Las herramientas para trabajar esta técnica varían de acuerdo a lo que quieres hacer. En términos generales vas a necesitar trozos de telas de diferentes medidas dependiendo lo que el proyecto te demande. Cada proyecto implica que vamos a cortar trozos de tela del mismo tamaño. A veces son 5x5, 4x4, 2x2, dependiendo del proyecto en el que estemos trabajando. Vamos a necesitar tijeras, reglas, plancha, alfileres, papel, lápiz, pegamento, hilos y agujas. Busca todo el material y nos vamos a empezar a hacer nuestros Patchwork en la clase número 3. Ahí sí, prepárate porque empezamos con esta hermosa técnica de bordado. Chao. 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 Chao.